Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Cuenta Regresiva. Vamos a la Biblia al capítulo 24 del Evangelio de San Mateo y el versículo 3 y dice así Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta o más bien un planteamiento donde pedían dos respuestas los discípulos. El contexto prácticamente fue la pronunciación de Cristo Jesús cuando salió del templo Y entonces hizo una declaración Y la declaración fue ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada Y esto fue lo que motivó a los discípulos para Preguntar Bueno, el fin de esto, pero también el fin del siglo Y Jesús aprovechó para contestar Estas preguntas Y lo hizo con dos capítulos El capítulo 24 Que habla de acontecimientos Que iban a ocurrir Tanto para mostrar cuándo sería la destrucción del templo Como también para anunciar cuándo sería El fin de este siglo O sea, la segunda venida de Cristo Jesús Y el capítulo 25 También Jesús lo mencionó allí Para mencionar a los discípulos Cuál debiera ser la correcta participación de los hijos del Señor Principalmente en lo que tiene que ver con la vida espiritual De cada persona De cada persona Y por supuesto de la iglesia Que debe estar preparada para el encuentro de Cristo Jesús Ahora bien Cuando revisamos el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo Lo que descubrimos es que Lo que allí aparece Prácticamente es como que si estuviera leyendo O reuniendo Todos los titulares de los periódicos a nivel mundial Usted forma su abanico y empieza Y lo que mira ahí es Guerras, pestes, enfermedades Una condición moral muy muy baja cada vez más Un amor que prácticamente cada vez es más frío En fin Lo que allí aparece Es básicamente lo que estamos viendo ¿Qué nos enseña eso? Lo que nos enseña eso es Que estamos prácticamente En una cuenta regresiva Una cuenta regresiva es El anuncio de algo que ya va a ocurrir Y entonces en lugar de estar contando De una manera progresiva Contamos de una manera regresiva Tres, dos y Llega el acontecimiento La pregunta es ¿Cómo estamos nosotros en relación a nuestra preparación espiritual? ¿Y cómo leemos los eventos? Cada vez que nos enteramos Ya sea de manera escrita De manera visible O de manera audible ¿Cómo reaccionamos? ¿Estamos despertando con todo lo que está Aconteciendo para poder decir Número uno Debo prepararme espiritualmente Y estar listo O Jesús viene por segunda vez O el sueño de la muerte viene Y espero la resurrección Cuando Jesús venga por segunda vez Y número dos Ante estos acontecimientos Estoy despertando Para poder llevar a cabo El cumplimiento de la misión De la predicación del evangelio A los que están cerca de mí En casa En la vecindad O más allá Los dones espirituales Que el Señor me ha dado Los estoy poniendo Al servicio de Él Para el cumplimiento de la misión Si eso es así Entonces la cuenta regresiva Que continúe Y de hecho continuará Pero qué mejor Si tú y yo Estamos preparados Para ese gran evento De la segunda venida De Cristo Jesús En resumen Vivimos en tiempos finales De la historia La cuenta regresiva Ya ha iniciado Tú y yo Debemos estar listos Para el encuentro Con Cristo Jesús Y ocupados En el cumplimiento De la misión Anunciando Que solo hay salvación En Cristo Jesús Que así sea En tu vida Y en mi vida Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.